Música Sale a buscarme y me cuento cuando me llegué Con un rayo de alma y lenguas del tipo de risa No había gustado, me ha visto tu amor Me puse a adorar, siento tu perdón Sabe a buscarme y me cuento cuando me llegué Con un rayo de alma y lenguas del tipo de risa No había gustado, me he visto tu amor Me puse a adorar, siento tu perdón Y amaré a pesar de los pasajes Dejé conmigo con mi sangre Te seguiré Te seguiré Te seguiré Hasta el final de tu día Por amor te seguiré Por amor te seguiré Te seguiré Pues te lo que me cueste Te amaré De tus pasos Por amor te seguiré Te seguiré Te seguiré Te seguiré Amén 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 Ya más que caiga tu luz ya sobre mi parcela Que esta lina y seca y no puede No se vio continuar así Eh, 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 eh. Eh, 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 eh Gracias.